Gracias. Con el vecino Y se lo llevaron también detenido Y se llevaron su camioneta Que estaba descompuesta Entonces vienen aquí Yo no estaba, estaba mi empleada La de la tienda Y se metieron Y le empezaron a preguntar cosas Quién eran los dueños Y bla, bla Entonces se dan cuenta que hay cámaras Donde yo las tengo Entonces Empiezan a decirle a la señora Que dónde estaba el revés de ahí Y la señora no sabe Porque ella nomás de la tienda Y en la tienda Y le empezaron a decir Que si no los dejaba pasar Que se debería llevar detenida Y que no sé qué tanto Entonces se pasaron A mi cuarto Trastecaron todo Sacaron los cajones Decisiones No se dejaron Y le empezaron a decirle a latienda Y los dejaron Y la tienda Que es lo que simplemente Fija Ya Su Gracias. 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 Gracias.